Cada vez que miro a mi volatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Cada vez que miro a mi volatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata Mulata, tienes tu dulce boca Una grisa loca que me mata Cada vez que miro a mi volatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Cada vez que miro a mi volatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata Mulata, mulata, tienes tu dulce boca Una grisa loca que me mata Vamos a dar el sol El sol de origen Más de la cintura, mulata, tienes tu dulce boca Más de la cintura, mulata, tienes tu dulce boca Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que la vida voy por ti Mueve la cintura, mulata, todo de mi vida Que me muero yo por ti Esa mulatita es mía Yo la tengo para mí Mueve la cintura, mulata, todo de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura, mulata, todo de mi vida